¿Por qué estás en esa dimensión extraordinaria? Que nos lleva al bienestar, cuatro, muy relajada, muy feliz, muy tranquila y creyendo en tu mundo, en tu universo, en tus células. Cada célula es especializada y cada célula en su especialización va a estar bien definida en su trabajo. Uno, cuatro, nos vamos acercando al pasado, sea en esta dimensión o en otra, sea en esta vida o en otra, sea en este mundo o en otro. Y lo que te llegue lo expresarás en el momento justo, cuando yo te lo diga. Pero deja que pase todo lo que está pasando por tu mente y pasa de una manera muy agradable y va quedando lo que de verdad necesitamos superar. Tres, dos, tan bonito que es viajar en el tiempo, tan bonito que es poder corregir cosas que por causa de otros le interpretamos de una manera muy diferente y nos afectó en los presentes continuos. Pero somos y tenemos la capacidad de reentender, de reinterpretar, de reaprender. Dos, al llegar a uno me dices ¿qué imagen te llega? Así sea absurda, pero es una experiencia real, uno, uno. Deja que llegue a tus recuerdos, ¿qué sientes?, ¿qué ves? Deja que llegue a tus recuerdos, ¿qué sientes?, ¿qué ves? El tiempo se pasó muy rápido y no puedo creer la edad que tengo. Ok. ¿Qué sensación te da en esa información que te llega? ¿Tristeza? ¿Miedos? ¿Melancolía? ¿Qué crees que llega al saber que ya pasó tan rápido y del tiempo? Por un instante. ¿Qué sensación te da en esa información? No, 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 no hacer cosas o no vivir cosas que uno quiera querer vivir antes de eso. Ok. Sabiendo que la vida es corta y que el tiempo pasa y ni siquiera nos damos cuenta, lo poco, lo mucho que te quede, ¿te gustaría vivirlo como tú lo deseas vivir? Sí. Ok. Tú sabes que el vivir en últimas es experiencia, ¿no? Todas las experiencias que tú has vivido, que todos hemos vivido en últimas, pues son información y es vivencia. Ahora, cuando tenemos esa información y cuando la reevaluamos, nosotros crecemos como personas y como espíritus. Sabiendo esto y tú que conoces toda tu historia, ¿qué no volverías a repetir? ¿Qué no volverías a repetir? Sí, para no seguir como el pasado, sino más bien corregir este presente, disfrutar este presente, ser feliz en este presente. ¿Qué te gustaría cambiar de todo el pasado, de hoy hacia atrás, para que no se repita, de hoy hacia adelante? En relación sobre el amor, no volver a estar con un hombre que yo no desea. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste con eso? Teniendo a alguien que de verdad uno no quiera, ni desee, ni lo inspire a uno. ¿Qué es perder el tiempo? ¿Qué es perder el tiempo? El tiempo es muy valioso, porque con el rejano, con el rejano, con el rejano, con el rejano. ¿Crees que has perdido el tiempo? Sí. Bueno. Vamos a ir a imaginar otros matrimonios. Otros. Gente que, quizá, llevan 20 años y se quieren, pero también se separaron. También se separaron. Entonces, viene la gran paradoja. Si estar casado, amando o no amando, ¿por qué existe la separación? ¿Y qué sería el fondo, más no la forma, del aprendizaje con una experiencia con una persona? O con dos, o con tres. Sabiendo que hay personas que se han amado y otros que no. Pero que los dos terminan, en esta época, terminan casi siempre separados, con amor o sin amor. ¿Es toda una pregunta? Sí. ¿Tú qué concluirías sabiendo eso? ¿Pierde el tiempo esa persona que amó o que ama todavía a esa persona, sabiendo que se separaron? No. Yo considero que no, porque ya vive un momento muy feliz. Tuvo felicidad. Entonces, considero que no va a perder el tiempo. Bueno, esa respuesta me gusta, porque la ajustaríamos en esta manera. Tanto en una experiencia de matrimonio sin amar como fue tu caso, o una experiencia de otro matrimonio amando, pues hay cierta felicidad. ¿Extrae de tu hogar qué felicidad permanece hoy en día? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes, tuviste un señor que no amabas? ¿Cierto? ¿Cierto? Pero él también te dio alguna felicidad a lo que hoy es que son los hijos, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, los dos modelos de matrimonio generan cierta satisfacción y felicidad. Tú tienes dos hijos que en últimas son extraordinarios y ya sabes que es ser mamá. Esa parte es lo muy positivo de lo que tú viviste en matrimonio. Entonces, esa parte es la que salva que tenías que vivir esa experiencia, ser mamá. Y tú sabes que esos dos muchachos, sean lo que sean, son buenos hombres. Y eso es mucho orgullo para uno como papá o como mamá. Son grandes muchachos. Y tú tienes la compañía de uno de ellos en este momento. De los dos también, pero por distancia, pero los dos están contigo. Y los hijos son los únicos que nos podrán ver hasta la vejez. Esa parte la rescataríamos para agradecer y para no creer que perdimos el tiempo. Los hijos, ellos escogieron a los padres. Y ustedes, tú como mamá y el Señor como papá, espiritualmente escogimos los hijos. Así hayamos vivido lo que hayamos vivido. En este caso, tu experiencia agradece esa parte tan valiosa que es saber tener unos hijos grandes. que a pesar de que quizá falta abrazarlos, pero son grandes hombres, que no hacen daño. Que son personas que se identifican contigo. Se identifican de tu bondad. Y aún de la bondad de tu ex. Porque no todo es malo. De pronto uno no sepa convivir. De pronto no sepa no comunicar. De pronto sea grosero a veces uno con las mujeres o la mujer con el hombre. Pero en esencia, son personas buenas. Y la muestra de eso, los hijos. Pero era mejor, pues, no estar viviendo, ¿no? Pero dejó huella ese matrimonio. Que son los hijos. Entonces, en este momento, agradece a quien tú quieras. Dios, Dios, universo, al que tú quieras. Porque lo que has vivido, hablo del matrimonio, te dejó unos recuerdos bonitos. Y te dejó huella, que son los hijos. Muchos, muchas personas a tu edad no tienen hijos. Y no saben qué es tener un hijo. Y son separados. Y no tienen esa compañía tan linda del fruto. Tú eres afortunada en muchas cosas. Y agradece. Porque, de verdad, muchos dirían, yo quiero conocer mi hijo, pero ya no puedo tener hijos. Me gustaría tener un hijo, pero no los puedo tener, porque soy estéril. Me gustaría conocer un hijo, pero es que ya tengo 60 años. A mucha gente le pasa eso. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Sabes qué me hizo recordar? Ya tengo un amigo que vive en Bogotá. Parece muchacho, ¿no? Pero ya de tener ahorita, a veces un tipo, ponemos 40 años. Cinco años. Se pone 28, porque dice que le ponen 28. y entonces él me decía que no tenía hijos nada y de un momento a otro, ahora a otro como la paternidad, maternidad, no sé, yo era desesperado porque no tenía nada, económicamente bien, mal, porque él casi no usaba trabajar, trabajaba así como para conseguir lo básico y no más, pero él quería conseguir como la mujer de su vida, y fuera de eso pues tener un hijo, estaba desesperado por un hijo, entonces me causaba reza, me causaba gracias a él, entonces hace uno de suelo y a una mujer, no tanto un hombre, pero también se ve un hombre, desesperado por un hijo, y le entró a los deseos y esas ganas y era el estado desesperado que quería ser el hijo. Que bonito que te llega ese recuerdo, porque en la vida real, o hablamos de esta proyección, en esta dimensión, todo lo que cada uno está viviendo, tiene una explicación muy positiva, y tú lo que viviste, en el caso de estar con un hombre que no quisiste, pues por lo menos tienes ya dos hombres que quieres, que son dos hombres, que no supe en el momento que haberle respondido, y como que no me dio tiempo, y él estaba como todo serio, como todo enojado, y me hablaba en español, pero yo también me tengo en mente, después pensaba, después de que salí de allá, yo vine a una persona que me da la oportunidad, le quiero decir que yo no tengo novio, y después le quiero decir que tengo dos novios, que uno es mi hijo, y que el otro novio es mi trabajo, que son los novios que tengo ahora, y decirles, eso era lo que yo pensaba, y decirles, los dos únicos hombres que yo amo, que en el momento de mis hijos no más. Sí, y tienes la oportunidad de hacerlo, imagínate en este momento, ya que tú dices que te gustaría expresarlo, imagínate en este momento, estás al frente de él, y míralo, estamos corrigiendo la historia, para poder nosotros vivir un presente mejor. Entonces, está él ahí al frente, y tú le sonríes, porque la sonrisa atrae, la sonrisa tiene un poder muy tremendo sobre las personas, y el lenguaje de la sonrisa y las miradas, pues es un lenguaje de armonía, de que uno está en paz, que uno tiene capacidad de amar, que uno tiene capacidad de ver todo de una manera muy tranquila y amorosa. Él está ahí, y están hablando. La sonrisa y la mirada rompe el hielo, porque ya él siente confianza de hablar contigo. Si tú tienes cara dura, eso lo que hace es crear una barrera. Entonces, en este momento no hay barreras, sino estás con una cara muy agradable, con una sonrisa muy agradable, que él se acerca y habla contigo a cualquier tema. Y llega un momento en que tú le dices, te voy a responder la pregunta de la vez pasada, cuando me preguntaste si yo tenía novio o algo relacionado con novio. No, él no me preguntó, él lo dijo. O él lo dijo. Entonces, dices, te voy a responder eso que me dijiste qué día. ¿Tú qué le dirías? Está él al frente ahí. No sé, buscaría como la manera que tuviera oportunidades de nuevo. No sé si sí. Dile, estoy tan contenta, ¿por qué, ese, aquel día que, que tú reafirmaste que si, si, si tu porque no sé qué tenía con el novio o algo así. Y le estoy contenta porque me doy cuenta que sí tengo dos novios. Mi hijo y mi trabajo. Mi hijo y mi trabajo. Y tú lo miras de una manera muy agradable. Y le dices, y algún día espero tener un novio. Y con tu sonrisa dices la parte que no dices más. La sonrisa es complemento de decir... No, no, no. Si ya me ha dado la oportunidad, yo sí tenía en mente decirle, ojalá... Al día me pasó solamente un otro hombre, ¿no? Enamorándome yo, me quedé callada también y de pronto llega y me dice, ah, en tu trabajo te molestan, te molestan con él. Y yo no a nadie. Estuve al punto de decirle, ojalá, ojalá hubiera uno así de bello, de hermoso como tú. Quiste decirle y me quedé callada. Siempre me pasa lo mismo. Entonces, como... Con él te quisiera decir. Si es una oportunidad, yo quisiera decirle, un novio así de bello, de hermoso como tú. Tienes la oportunidad ya de decirlo. El pensamiento no se los lleva al viento. Él está ahí al frente. Y haz de cuenta que se dio el tema. Y cuéntale, dile. Chau. 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 Chau.